Hoy en Farmacius.com presentamos Levanta Muertos, un preparado alimenticio de Naturdis a base de miel y otros ingredientes naturales, indicado para dar un aporte extra de energía y vitalidad a tu día a día. Se trata de un preparado alimenticio elaborado a base de ingredientes obtenido de la apicultura natural como la miel cruda y aceites esenciales de naranja y de limón. La función principal de este preparado alimenticio a base de miel y jalea real es tratar de dar un aporte extra de energía a tu organismo a través de sus componentes naturales y de esta forma ayudarte a superar la rutina del día a día con mayor fuerza y vitalidad, tratando de evitar la fatiga y el cansancio. El Levanta Muertos de Naturdis es un excelente aliado para consumirlo durante todo el año ya que aporta múltiples beneficios. Sobre todo, se recomienda su consumo durante los cambios de estaciones, ya que en esta época es cuando el cuerpo suele necesitar un mayor aporte de nutrientes para recuperar vitalidad y energía. El consumo de la miel Levanta Muertos está indicado para todas aquellas personas que necesiten un aporte extra de energía y vitalidad, como pueden ser estudiantes, deportistas, personas que estén pasando por un proceso gripal o personas mayores. Además, no existen constancias de intolerancia, excepto por aquellas personas que por indicaciones médicas no puedan consumirlo. Los beneficios de Levanta Muertos son 1. Supone un aporte extra de vitaminas y nutrientes 2. Aporte extra de energía y vitalidad, gracias a sus componentes naturales, indicado para manejar con mayor facilidad las situaciones de estrés puntuales 3. Aporta nutrientes favorecedores para reformar tu sistema inmunológico, lo que te ayudará a estar protegido con mayor eficacia del ataque de factor externo. 4. Se recomienda tomar media cucharada de café al día. Puede diluirse en infusiones o yogures para además aportar un extra de sabor a tus bebidas o comidas favoritas. 5. No se recomienda su consumo en caso de alergia a alguno de sus componentes. Este producto no sustituye a una dieta variada y equilibrada, así como no debe superar las dosis diarias recomendadas. 6. Por último, no olvides de conservarlo en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. 7. Y recuerda, si quieres comprar el levantamuertos de Naturdis, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.